He comentado por ahí con la gente de Kia en Zona, bueno, la destitución de Tyron Lu, ¿no? Y claro, hay tanto parecido entre lo que le ha pasado a Tyron Lu y lo que le ha pasado a Julen Lopetegui en el Real Madrid que empezamos a llamarle ya de broma a Tyron Lu, le empezamos a llamar Tyron Lopetegui porque la verdad es que han sido destituidos casi a la vez y les ha pasado más o menos lo mismo El paralelismo es brutal Son dos entrenadores que han cogido a dos equipos que vienen de ganarlo todo, ¿no? Los Caps, precisamente con Tyron Lu ganaron el anillo hace tres años, ¿no? Hace tres temporadas Y ya sabemos que el Real Madrid de fútbol venía de tres copas de Europa consecutivas, ¿no? Y los dos equipos, las dos plantillas daban señales de desgaste desde hacía algún tiempo, ¿no? El año pasado los Cleveland Cavaliers tenían muchas derrotas fueron incluso cayendo en la conferencia este hasta llegar al cuarto puesto, le superó incluso un jovencísimo equipo de Filadelfia, ¿no? Y daban síntomas de dejadez en muchos partidos, encajando muchos puntos meses de perder muchos partidos Y el Real Madrid, pues, iba fatal en la Liga, rozando los 20 puntos de desventaja con el Barça Y las dos plantillas daban signos de desgaste Pero las dos plantillas contaban con su estrellón Los Caps tenían a Lebron y el Real Madrid tenía a Cristiano Ronaldo Y cuando llegó lo serio, cuando llegó lo importante Bueno, esos dos jugadores tiraron del carro y llegaron Llegaron a la final Unos de la NBA y otros de la Champions, ¿no? Cuando llegó lo serio Ahí estaban los dos cracks para tirar del carro Comienza la temporada Y ni Lopetegui ni Tyron Lue tienen ni a Lebron ni a Cristiano Ronaldo Y las cosas no funcionan desde el principio Pero lo peor es que ambos equipos dan síntomas De dejadez, de pasotismo Bueno, malísimos resultados, ¿no? Seis derrotas consecutivas de los Caps para empezar la temporada Y el Real Madrid, derrotas ante el CSK, el Levante, el Alavés En fin, muchos partidos perdidos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que les destituyen, ¿no? Les destituyen después de que sus equipos den una imagen deleznable, ¿no? Pero una imagen además de pasotismo, de dejadero Y yo lanzo aquí la gran pregunta De verdad, ¿eso es pasotismo? ¿Es falta de profesionalidad? ¿O es depresión? ¿No estarían los jugadores de Cleveland y los del Real Madrid Deprimidos sin darse cuenta Porque son conscientes de que por mucho que corran Y por mucho que luchen No van a poder llegar a cumplir con los objetivos de esta temporada Porque les falta su principal bastión Les falta el factor desequilibrante ¿No estarán tanto la plantilla de los Caps Como la del Real Madrid huérfanas Y algo depres Por la falta del crack, del líder De Lebrón, de Cristiano Bueno, el caso es que los dos son destituidos Y... ¿Y qué le van a hacer, no? A pensar en el futuro, ¿no? Es curioso, ¿no? Nada más ser destituidos Los Caps ganan su primer partido de la temporada Y el Real Madrid Gana por fin un partido Aunque sea al Melilla, ¿no? En fin Yo me pregunto ¿Y si a los Thunders le quitaran a Russell Westbrook? El año que viene, por ejemplo ¿Y si a los Houston Rockets Les quitaran a James Harden? ¿Qué sería de... De Billy Donovan O de Mike D'Antoni Pues os lo podéis imaginar Todo el baloncesto En kianzona.com